Es que esto es lo que dice Aristófanes en un pueblo, dice, o demos, demos es el pueblo, el pueblo democrático, los demos, las democracias, ¿no? Qué bello es tu imperio, todos te temen como un tirano, pero eres fácil de conducir, te gusta que te alaben y te mientan. Esta es la política, no tenemos más que verlo hoy en día. La mentira está en primer orden y porque se demuestra que es mentira, no quita un ápice de fuerza al que miente. Es que es necesaria la mentira, hay que halagar al pueblo, hay que prometerle al pueblo la gloria, hay que prometerle al pueblo la felicidad, el estado de bienestar, para que te vote. Luego puedes hacer lo contrario y hundirlo, pero si quieres que te voten tienes que engañarles. Si no, no te votan, si vas con la realidad, con la verdad y todas estas cosas, ¿no? Que no interesa a nadie, por así decir, ¿no?